¡Suscríbete al canal! Lo expliqué, así que me alegro de que lo aprovecharais Los que pudisteis, y bueno, pues cuando puedo os aviso De esas cosas en cuanto surgen, de cualquier modo Si no varía, esta es la localización, ¿vale? Ahora en cuanto cargue, pues pasamos a los exóticos Al mapa y mucho más, o si Solamente para los que seáis totalmente nuevos Se encuentra en el hangar justo en esta esquina ¿Vale? Los que seáis New Light, pues justo aquí Tendréis que ir en la torre para encontrar a Chu Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost Y si aún no lo conocéis, son los Mejores en ayudas de Destiny, como veis Tienen una puntuación de más de 12.000 Reviews positivas, 5 de 5 vale, ellos pueden ayudar Con todo, desde subir de nivel A las pruebas de Osiris, incursiones O casos gran maestro, hay paquetes de descuento Por cierto, y bueno, de todo, ¿vale? Así que si Es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis Tiempo para hacerlo por vosotros mismos Porque queréis algo con muchas ganas y tenéis Más ganas de usarlo que conseguirlo, pues Esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción Con un descuento en las pruebas de Osiris O en la incursión, lo que más te interese Pues ahora sí, aquí lo tenéis Se ha cargado exactamente como esperaba Y aquí tenemos Conejo de Jade Con momento zen, ¿vale? No está mal, ¿vale? No es que esté chetado, pero la verdad Si le sacas partido, si eres bueno con él y te acostumbras A cómo funciona el arma, no está mal Luego tenemos Frambuesa de la Suerte con 65 de estados Nada mal, buen exótico y nada mal O sea, no es el mejor, ¿vale? Pero si le sacas partido Está genial, así que por mí está muy bien este exótico Tenemos Sendero de Cenizas Con un total de 60 Mira, este no me ilusiona tanto Pero la verdad le puedes sacar mucho partido en PV Por si no lo sabéis Incluso tener Granadas Infinitas Con el build adecuado Así que para Titanes Eso es algo que tener en cuenta Y finalmente tenemos Protocolo de Estrella Egnia A 63 No es mi favorito de nuevo Pero si le sacas partido Pues puede brillar Y a 63 pues no está mal Así que por lo general Me parecen buenas recompensas Este fin de semana No es tan mal Las últimas que ha estado trayendo Chur Y ahora vamos a pasar al mapa de Crisol Ahora el mapa de las pruebas de Osiris Este fin de semana es El Caldero Y por cierto En cuanto se sepan todas Y cada una de las recompensas De la tercera, quinta y séptima victoria Además del pase impecable Os las haré saber Añadiéndolas en la descripción Y en el comentario que hay fijado Así que dicho eso Buen fin de semana Suerte con las recompensas Y las pruebas de Osiris Que te hayáis un buen fin de semana Bendiciones Decidle a vuestra madre que la queréis Checaos otros vídeos Porque ya sabéis Lo mal que va YouTube últimamente Y lo agradezco mucho Que los compartáis y tal Si os gustan como no Y nada Nos vemos en el próximo vídeo O en otro se vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete!